Inundaciones no hubo este año en el Bajo Lempa, Jiquilisco, pero la sequía de un mes dejó 6 mil manzanas de pérdida en los cultivos de maíz. Así lo revelan los datos de la Alcaldía Municipal. Sí, recordemos que hubo pérdidas de más de 6 mil manzanas de cultivos, principalmente de maíz. La gente ha, con su propio esfuerzo, algunos con créditos, han vuelto a cultivar. Sabemos que la gente está, digamos, sacando en esta época algunos productos, pero sin duda alguna hay una baja en la producción, ¿verdad? No podemos decir que es un año como se hubiera deseado. Los campesinos se la han arreglado como pueden, ya que no tuvieron opciones para resembrar las cosechas perdidas. Esto es probable que se vea reflejado en la baja producción agrícola de este año. No se ha recuperado, digamos, la parte de las pérdidas, aunque la gente volvió a sembrar. Esta, digamos, cosecha postrera no es igual a la primer cosecha. Entonces, en ese sentido sabemos que se resiente un poco la producción, pero nuestros campesinos, nuestros agricultores, de alguna manera se las van ingeniando y vamos saliendo adelante. En este año solo se reportó una pequeña inundación en la comunidad La Fortuna de Tierra Blanca, pero no hubo pérdidas en los cultivos. Un pequeño problema en la zona de Tierra Blanca, en la comunidad La Fortuna, unas, digamos, 15 familias que se inundaron una noche, pero no fue mayor problema en comparación con años anteriores y particularmente con el caso de la 12E. Entonces, hemos respirado y eso nos permite también estar organizándonos con las comisiones comunales de protección civil, tomando algunas medidas, capacitando para irle haciendo frente, porque aquí la situación no es solo de un año, vienen otras dificultades. A pesar que los agricultores dicen que la cosecha de maíz será inferior a la del año pasado, las autoridades de agricultura tienen grandes expectativas en superar la producción del año anterior. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigile.